Y para esta sección que queremos que sea ese punto de reunión y de conexión entre lo que es la tecnología, esas nuevas tecnologías con los usuarios, tenemos que dar la bienvenida con muchísimo gusto a Marta Pardo Parra, que es una auténtica experta en ciberseguridad y que tenemos el placer de recibirla hoy en Distrito Ciber. ¿Qué tal estás, Marta? Muy bien, muchas gracias, Gabriel, por invitarme al programa. Bueno, un placer recibirte porque además estamos comentando nosotros ese sorprendente caso de Catfish, de esa chica que fue convencida por un falso novio en línea para invertir 27.000 euros. Cuéntanos qué ha pasado con esto, cómo ha caído esta mujer en esta trampa, en esta estafa. Bueno, sí, efectivamente. El Catfish es un método en el que el timador utiliza una identidad falsa para acercarse a la víctima y en este caso lo que hizo fue poner en su perfil de Tinder porque ella se conectó a él a través de Tinder y él en Tinder lo que había puesto eran las fotografías de un instructor de fitness estadounidense que tenía 35.000 seguidores. Entonces, con esta foto atractiva para ella, pues se conectaron y empezaron, iniciaron una relación y dentro de la relación ya el timador lo tiene todo medido y preparado y entonces lo primero que hace es ganarse la confianza de esta chica que, bueno, lleva la relación siempre intentando convertirla en amorosa para establecer ese vínculo emocional que haga que ella, pues intente seguir lo que le ofrece. Entonces, en un principio, pues le comenta sobre criptomonedas y sobre invertir, que él lo hace y tal y entonces la convence para en un momento dado invertir en unas aplicaciones o en webs falsas que en realidad tienen preparados los timadores para utilizar con este fin y que son entidades que ni siquiera están autorizadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en el caso este fue a través de BitQuills que la enseñó a invertir invirtió un poquito, la permitió sacar y una vez que pasa esa fase ya comienza la fase de, bueno, vamos a crear un futuro juntos y entonces lo que necesito es que inviertas un poquito más de dinero ella mete 5.000 y él ahí ya la tiene, pues entre cumplidos y cumplidos estoy muy enamorado y está relacionada muy bien, vamos a hacer este futuro juntos voy a meter, él mete 25.000 supuestamente, porque claro, es el timador y con esos 25.000 le dice, tienes que meter el mismo dinero que yo como solo has metido 5.000, tienes que intentar llegar a 25.000 como yo para que tengamos ese futuro. Ella llega a invertir hasta 15.000, pero ya en 15.000 no tiene fondos y entonces cuando llega a este punto el timador pasa a una fase aún mucho más brusca que es, se inventa un problema urgente y crítico, por ejemplo, que la madre de él pues la tienen que operar porque tiene unos tumores cerebrales y si no la operan pues se va a morir y que necesita que ella en ese momento saque el dinero de la plataforma donde tienen invertido ella va a sacar el dinero y descubre que no puede sacarlo y que además para sacarlo la obligan a pagar otros 12.000 más entonces con esta presión que ejerce sobre ella de pues se va a morir mi madre porque todo es utilizando el componente emocional, digamos porque esta relación es así y ella ve que no puede y entonces llega incluso a pedir otros 12.000 euros más esos 15.000, llega a pedir 12.000 euros a un familiar como un préstamo para poder pagar y en ese momento ya habla con una amiga y alguien externo de fuera se da cuenta de que la estaban estafando. Claro, Marta, esto entra dentro de lo que se llama la estafa del amor como tú muy bien estás comentando que siempre es el mismo vector el mismo modelo de estafa, ¿no? Se establece ese chantaje emocional, esos lazos de dependencia para apelar sobre todo a la lástima, a la pena y le dicen que tengo a mi madre o tengo a esto, otro familiar y demás que tengo un tumor, en fin. ¿Qué, para brevemente, si nos puedes resumir en 30 segundos qué tipo de consejos podemos darle a nuestra audiencia para no caer en este tipo de estafas? Pues muy rápido, no proporcionar nunca datos ni dinero datos personales ni dinero, usar correos electrónicos que no son ni personales ni profesionales, nunca usar esos verificar que el perfil es real mediante imágenes o lo que sea si ves algo raro hay que hacer capturas rápidamente para que se puedan utilizar en caso de que haya que investigarlo y siempre denunciar a la Policía Nacional o a la Guardia Civil si tú crees que te están estafando o a estas aplicaciones, a estas webs donde te han estafado. Pues muchísimas gracias, Marta. Nos ha quedado muy claro. Esperemos tenerte en otras entregas aquí en Distrito Ciber. Recibe un fuerte abrazo. Hasta pronto. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Gracias. Gracias.